... todas las familias están asegurando sus ingresos en este barrio ustedes la familia todavía están aquí o la mayoría de eso fueron a un albergue ya salió solo los hombres se quedaron de cabo gracias ayer en la tarde como las 5 salimos de ahí y nos trajo a las 4 de la madrugada que pudo sacar de su casa antes de salir con cuántos niños usted vino de existe temor de esta tormenta que ya viene qué riesgos hay en su zona donde usted vive que riesgos hay en su zona donde usted vive tenemos temor por el huracán que viene por eso que venimos para acá claro el huracán eta afectó su casa un poco qué perdieron en el huracán pasado nada perdimos pero subieron muchos aguas se inundó bastante tenía que preservar entonces la vida y la vida de sus tres hijos cuántas personas llegaron en ese bote 52 52 y no quedó nadie en la comunidad los otros fueron la última comunidad que existe del territorio sí como lo cual es su nombre completo como se llama gilma gil guido guil sí aquí ganó 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 ... ... ... ... ¿Desde qué hora? 8 de la mañana. Hasta esta altura a toda la población de Caratá que estaba albergando a este colegio, sin desayunar, sin almorzar. Muchísimas gracias. Un gramo de arena que ha brindado a nuestra población de comunidad. Muchas gracias. Soy Alberto Martín Romero. ¿Cuántas personas están acá? Ahorita haciendo mi censo. ¿Más o menos calcula? Como 600. ¿Aquí? Aquí va a estar 654 más o menos va a estar acá. ¿En este caso sería con todos los niños? Con todos los niños. ¿Y familias? No, sí. 144 familias, tercera edad, embarazada, recién nacido. ¿Qué más? Personas discapacitadas. Ah, personas discapacitadas. Sí, sí, sí. Ustedes son de Karatá. Ustedes son de Karatá. Ok. ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.